Yo soy como siempre Que seas la misma, la misma de ayer Parece mentira que todo de un golpe se pueda romper Parece mentira que el sueño más puro no quiebre la fe Te miro y no sé, me cuesta creer Que seas la misma que quise una vez Son tus ojos dos luceros Dos abrojos hechiceros Dos abrojos de luz que se queman En la noche de mi corazón Son mis penas, si en tormentas Son mis penas, si en condenas Si en condenas de horror que encadenan Mi vida perdida detrás de tu amor Tu calle es la misma, tu esquina también Las noches del barrio, las mismas de ayer La luna es la misma que vimos los dos Colgada en la punta de aquel callejón Si todo es como antes Si todo es como antes, si nada ha cambiado Si todo es igual Me parece mentira que solo tu vida pudiera cambiar Te miro y no sé, me cuesta creer Que seas la misma que fuiste una vez Son tus ojos dos luceros Dos abrojos hechiceros Dos abrojos de luz que se queman Son mis penas, si en tormentas Son mis penas, si en condenas Si en condenas de horror que encadenan Mi vida perdida detrás de tu amor